El próximo lunes a las 22.15 llega una historia que desafía todo lo que rodea al amor. Él es Antonio. Le va a parecer un poco distante cuando lo conozca. ¿Que encontrás paz con la servidumbre? Sí. Hay mejores personas. Hola. Fueron varias las mujeres que lo quisieron conquistar al patrón Antonio, pero él desde que se murió a la esposa como que se le lo del corazón. No soy una casa fortunas. Miráme. Es muy bueno meterse con lo de arriba. Yo no me meto. Eso es mi bendición. Es mi ángel salvador. Cualquier cosa que me decís que, cuenta conmigo. No te metas con mi marido. Él no va a ser el príncipe que te va a salvar de la miseria ni mucho menos. ¿Qué te piensas? ¿Que me gusta la maestra? ¿No te gusta? Rafael. Los ricos no piden permiso. El próximo lunes a las 22.15 en el 13.